Muchísimas gracias, así es, efectivamente, Nueva York está bajo alerta de huracán y según las autoridades, la población debe de mantenerse en su casa para evitar hechos lamentables. Sin embargo, ya a esta hora se sienten vientos de aproximadamente 14 millas por hora. Sin embargo, según las autoridades, lo peor está por llegar. A pesar de llamados a las autoridades, aquí muchos han violado la alerta, sin embargo, otros están atemorizados. Están hablando como de 3 de la tarde en adelante. Si de 3 de la tarde en adelante. Se está sintiendo un poquito ya fuerte, pero es mejor recogerse en su casa y evitar situaciones que le compliquen la vida. De 1 a 3, pero va a durar hasta el miércoles, hay que tener mucha cautela. Nos han dicho que estuviéramos preparados, porque no se sabe cómo venga el ciclón. Lo peor, vamos a ver, ojalá que no pase lo peor, pero vamos a tratar. Estamos en peligro. ¿Ya siente la brisa, no? Sí, se está sintiendo. ¿Qué espera usted? Bueno, ya tú sabes, como esto puede variar, puede venir peor. Sí, está más o menos como a 400 millas, lo fuerte que está aquí ya. Sí, que después de la 3. Siempre dicen, nunca llega. Según las autoridades, lo que se espera a partir de la 3 de la tarde de hoy son vientos de aproximadamente 75 millas por hora, por lo que recomiendan a la población. No salir de su casa. Yo vuelvo con ustedes. Gracias.